La brújula dice que baje ¿Qué? ¿No saludas? Oh, qué mal. Clase de historia. La tumba de Lincoln. La leyenda dice que este tipo se puso en plan faraónico, hizo que se la construyeran antes de que llegara Senghi y untiera su imperio. Nadie sabía dónde estaba. Pero yo diría que... Buen viaje, socio. Ese salto no es para tanto. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ese cuchillo es mío! ¡Otra vez la misma puerta! ¡Aprete sésamo! ¡Vaya, este sitio es enorme! Ya no hay puente, tiene que haber otro camino ¡Oh, Hunter! ¡Huele azufre! Quizás sea mi mierda de desastrante ¡Doenрь, diez! ¡Oh,den3! ¡Aprete! ¡Aprete! ¡Gracias,elingal! ¡Huele! ¡Gracias! Seguro que nadie ha visto esto en cientos de años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder, joder, joder! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!